¡Suscríbete al canal! No sé dónde está Amalia, Luis se la ha llevado. ¿Dónde se la ha llevado? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Todo esto fue idea de Amalia. Luis está obsesionado con ella y, no sé, le hizo creer que lo que más deseaba en este mundo era huir con él. María tiene el pulso muy bajo. De no ser por Amalia, ahora mismo estaríamos muertas las dos. Fabián, hay que llamar al hospital. Yo le saqué la bala. Pero no soy médico, Cristóbal. Además, lo hice con el material que tenías guardado ahí en el despacho. Mi amor, mi amor, escúchame. Si está viva es por ti, ¿de acuerdo? Llama a una ambulancia, rápido. Sí. Vamos. 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 Vamos.